3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y va. Ya te dije que no es por ser Hortiva, no te digo que ya terminan las historias innecesarias, pero en total deben quedar una psiqueta, miernica, laburando, ¿cómo les va? Hace unos meses, cuando hice la historia innecesaria de la leche adulterada de Spadone y demás hechos de corrupción en relación a la comida en esos años, recibí muchos mensajes preguntándome por qué no incluí a los pollos de Mazorín en ese video. En primer lugar no los incluí porque desconocí totalmente el hecho en ese momento, en segundo lugar porque después de investigarlo me di cuenta que los años no coincidían y por qué corresponde a otro gobierno. Y además porque al parecer es un gran, gran mito argentino que no sería un gran hecho de corrupción. Vamos a ver, año 1986 nos gobernaba Raúl Alfonsín, la inflación era un delirio y el secretario de Comercio, Ricardo Mazorín, decidió importar 38.103 toneladas de pollo provenientes de Hungría por un valor total de unos 38 millones de dólares. Lo principal de su importación era contener un poco el precio del pollo y de la carne porque tenían algunos problemas con los productores avícolas. Y por supuesto que cuando los productores locales de pollo se enteraron con esta maniobra del gobierno de traer pollo del exterior, se enojaron bastante. Todo ese pollo se almacenó en frigoríficos privados que por supuesto se pagaron con el impuesto de la gente así como también se pagaron los pollos del exterior. Bueno, yo no lo vi a tiempo, boluda. El tema es que un 80% se vendió perfectamente sin ningún tipo de problema, pero un 20% de todo ese caramelo total de pollo se empezó a echar a perder por algunos problemas en estos frigoríficos. Y también porque de cierta manera como que se fueron olvidando que el pollo estaba ahí, hubo cierta negligencia. Unas 108 toneladas aproximadamente se pudrieron por completo y era imposible volver a comercializarlas y por lo tanto se terminaron tirando a la basura. Era un lugar que era un basurero a cielo abierto y se llamaba Cinturón Ecológico Real. Y esa imagen de 108 toneladas de comida de pollo siendo tiradas a la basura era realmente muy fuerte. Sobre todo teniendo pollo que era comida que fue comprada con plata de la gente. Y quienes estaban en contra del gobierno, o puntualmente de Ricardo Mazorín, vieron una oportunidad increíble. Ya tenían a la gente completamente indignada por esa cantidad de pollo que se había tirado. Aparte de las imágenes que se habían aportado por televisión, solamente había que aumentar un poquito esa indignación. Se comenzó a decir que Argentina con esta importación perdió 50 millones de dólares. Se decía que el pollo podrido aún se vendía en diferentes carnicerías y que incluso había pollo que había comprado Mazorín que eran radioactivos porque venían de Chernobyl. Y la gente por supuesto se empezó a paranoiquear un poco. Incluso dejaron de comprar pollo porque todos tenían miedo de ir a comprar pollo y que sea uno de estos pollos infectados o contaminados que había comprado el malévolo Ricardo Mazorín. Y también se seguían indignando un poco más porque había un gran porcentaje de pollo que ya se había empezado a echar a perder que no era apto para el consumo humano inmediato. Y no se iba a poner en venta las carnicerías del país, pero se seguía pagando por día para que estén almacenados en frigoríficos. Es decir, se estaba pagando para que se guarde pollo podrido. Incluso un diputado, Alberto Albamonte, salió por la clase con un pollo de plástico gigante y se lo llevó a Ricardo Mazorín. En junio de 1988 Mazorín fue interpelado en la Cámara de Diputados y hubo bastantes disturbios con los periodistas. Y a fines de 1988 terminó renunciando y fue procesado. Y las toneladas de pollo que habían quedado en frigoríficos que se habían comenzado a echarse a perder fueron vendidas a Rusia porque previo a un proceso podían ser aptos para el consumo humano. Y por la presión de la opinión pública, Ricardo Alfonsín decidió lavarse las manos como un campeón y básicamente mandó a Ricardo Mazorín a morir solo. Recién en 1995, unos casi 10 años después del inicio de todo este problema con los pollos, Mazorín fue sobresaído por completo de todas las causas. ¿Te imaginás comer un pollo de radioactivo? Para ese entonces yo había sido crucificado por la opinión pública. ¡No, man! ¡Ah, sí! Pero ahora, si ahora los pollos radioactivos existieran, ¿sabés dónde lo venderían? ¿En dónde? En los platanos muy claros de trabajo, Homero. Bueno. Bueno, yo, en comedia. ¡Solta! ¿Sale pan prender después con la BQ, pa? ¿Sale prender con la BQ? ¡Nací! ¡Dale! ¡Chero! ¡Ahora no te decía puto! ¿Qué? ¡Ahora no te decía puto de mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Chero! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Ché! ¿Un día que esto sale a hacer este streaming cocinando las empanadas al paso a la entovich? ¡Sí! ¿Cuando vaya a tu casa? ¡Pá! ¡Dale, dale! ¡Estamos! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Mi papá dice que vengas cuando quieras! ¿Sabés qué? ¡Vicky! ¡Carne podrida! ¡Ah, sí! Y por la política argentina en sí, nunca más volvió a meterse justamente en la política. Se alejó por completo de todo ese mundo y también puntualmente de los medios a quien en alguna que otra ocasión culpó de todo este desastre. ¡Termino así nomás, guacho! De más está decir que el plan inicial de Mazorín de contener un poco de los precios funcionó solamente en principio. Después todo se fue al carajo y tuvimos una superimposición en 1989 y se terminaron hasta adelantando las elecciones. Pero bueno, Mazorín, pero bueno, Mazorín, la intención estuvo. Al día de hoy hay gente que cree que efectivamente es el hecho de corrupción, a pesar de que la justicia ya lo haya sobreseído hace muchos, muchos años. Otro sector de gente piensa que simplemente fue un perejil, alguien que... Pagó por toda la gente que estaba en contra del gobierno y aprovecharon esa mala jugada para justamente tirarle absolutamente todo encima al pobre Ricardo. Mucho no se sabe de él, al día de hoy lo último que se supo fue que fue abuelo, no mucho más que eso. Nos encontramos en el siguiente video, por supuesto que sí, los invito a dejar un comentario, a suscribirse a este canal y por qué no activar la campanita para recibir la notificación. Bien, vemos el día del inodoro, puede ser, pa? Hasta luego. Dale, 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 listo, 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 termine, termine. El día de Bel, el día de Bel, puntos superstisivos, inodoro, pa? Ah, dale, dale, dale. Pancame que te lo paso por Discord porque si no va a tardar. Sí, 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 tardo como una vieja. Es tu papija que el dos boludo saturaste todo el micrófono, no sé. Ahí está bien, pedazo de trollo. ¿Qué me diste el pedazo de trollo, guachín? Avistame cuando yo tenga el delineo y... Bueno, pero ahí está bien, ahí no te estoy saturando, no? Loquilla. No, cuando la Vicky prenda, la Gigi. Quiero que prenda Vicky porque son entretenidos sus streams allí. ¿Quién es Vicky? Bueno, tenés una amiga que está en el chat. Muy bien. Eh, bueno, escúchame, ¿ya tenés el video? Eh, sí, acá está la historia del inodoro, listo, listo, listo. Las posibilidades de que estés viendo este video mientras estás sentado o sentada en el inodoro son realmente muy, muy altas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me agarrás acá? Si estás viendo este video el día de su estreno, anda preparándote para irte hacia el baño y decirle feliz día, amado, inodoro y por qué no darle algún besito de felicitación. Felicitación. O si estás sentado, simplemente podés bajar la mano y acariciarlo. En nuestros orígenes, es decir, cuando evolucionamos y dejamos de ser unos monitos medio deformes, o cuando los incestuosos hijos de Adán y Eva se cansaron de cogerse entre ellos, hacíamos caca en cuclillas en la tierra. No nos importaba dónde, el planeta entero era básicamente nuestro inodoro, pero con el tiempo fuimos evolucionando y en teoría mejorando y nos dimos cuenta que quizás era un poco mejor tener toda esa caca en un solo lugar para no andar pisándola por todos lados y oír y oír y oír. Los antiguos romanos, por ejemplo, tuvimos un trinco bastante efectivo en todo lo que hacer desaparecer la caca y el pis. Respecta, eran algo así como unas metrines públicas con agua corriente que rápidamente se llevaba todos los desechos humanos hacia algunas... Cloacas subterráneas. No me salía. Pero cuando el Imperio Romano colapsó en el año 476, todo ese dentro de todo efectivo sistema dejó de usarse. Durante años y años la gente vaciaba sus orinales tirando el contenido por la ventana, lo que por supuesto era espantoso y además hacía que un montón de enfermedades se propaguen mucho más fácil. Para el siglo XIX Londres era la ciudad más sucia de toda Europa. Mucha gente, mucha caca, un sistema de alcantarillado pesa. Los inodoros de ese momento se saturaban y básicamente hacían que toda la materia fecal y todo lo feo vuelva a salir para afuera. En 1596, uno de los cientos de dos aigrados de la reina Isabel mejoró este inodoro conectándolo a un depósito de agua que básicamente se llevaba toda la materia fecal y los desechos cuando lo descargabas. Se lo mostró a la reina, lo instalaron ahí, pero la reina le negó la patente para fabricar muchos más. Igualmente, y más allá de que la reina se haya puesto la gorra, el sistema de alcantarillado de ese momento seguramente no estaba preparado para que todo el mundo tenga en su casa uno de estos oros. Y tuvieron que pasar unos 200 años para que otra persona, Alexander Kemmings, mejore aún más ese inodoro. Y en otras palabras, inventó lo más cercano al inodoro que conocemos actualmente. Lo patentó en 1775 y lo que lo hacía diferente a los otros inodoros es que fue un sifón en forma de S como lo conocemos hoy en día. Gracias a eso, se mantiene el nivel de líquido en la taza y lo sucio se va y no vuelve a ingresar. Y ahí sí, este inodoro comenzó a instalarse de una manera un poco más masiva, pero obviamente estaba bastante en el cómodo trono al que tenían los accesos. Tiempo después, apareció Joseph Brahma, un hombre que instalaba algunos de estos inodoros de cubos. Sí, me pasa en el server. Y hizo otra de las fallas que estos tenían, visionar. Las principales eran que la cisterna solía perder agua y que la válvula que cerraba ese sifón solía fallar. Por lo tanto, este hombre fabricó una nueva válvula, mucho más apta y que encima se auto limpiaba. Y de paso le agregó una válvula cisterna para justamente evitar esas filtraciones que solían tener. Y además, mucho, muy importante, puso una placa de metal para evitar salpicaduras. Lo patentó en 1778 y fue furor. En 1819, Albert Griblin mejoró ese inodoro haciéndolo mucho más hablar al que conocemos actualmente. Pero recién en 1848 se firmó una ley que hacía obligatoria la instalación de un inodoro en las nuevas viviendas. Un año después, en 1849, Thomas Twiford creó los primeros inodoros de ese año. Dale pan que no me estaría llegando. Las que antes eran de porcelana y solían esconderse en algunos cubículos de madera. Y recién en 1880, Thomas Crapper inventó el flotante. Ese coso que, como el nombre indica, se mantiene a flote y hace que se cierra automáticamente el flujo de agua de la cisterna a la taza. Lo que a veces se suele soltar y tenés que abrir la mochila para meter la mano e intentar acomodarlo de manera manual. Y de ahí en adelante todo fue para mejor y hoy en día podemos encontrar inodoros de todo tipo. Algunas casas todavía tienen inodoros alemanes, de esos que tienen como una meseta para que la caca quede posicionada ahí y vos la puedas inspeccionar. En algunos lugares públicos de China y también los baños turcos, los inodoros son básicamente un agujero en el piso donde tenés que hacer encubrillas, la forma natural de hacer la necesidad. En otros lugares hay inodoros de los más tecnológicos que te puedas imaginar. El inodoro, todo lo que respecte ir al baño, lavarse las manos, los dientes o cosas así, ya son parte de nuestra vida y son acciones que las hacemos casi automáticamente y hasta pasan desapercibidas para nosotros. El inodoro es el sitio donde nos sentamos a leer cosas interesantísimas como los ingredientes de un shampoo o, por qué no, una infinidad de tweets. En algunos inodoros aparecieron lagartos, serpientes, arañas o azarratas. El inodoro es prácticamente un superhéroe porque salva vidas. Gracias a él evitamos que se propaguen un montón de enfermedades mortales gracias a nuestros desechos. Sin embargo, se estima que unos 4.200 millones de personas hoy en día no tienen acceso a un inodoro y ni siquiera a un sistema efectivo para eliminar sus desechos. Y por eso la ONU decretó que cada 19 de la vida existía un día mundial del inodoro. Un día orientado a concientizar sobre la higiene y la sanidad. Y además se pusieron como objetivo que todo el mundo para el 2030 tenga acceso a un inodoro. En muchos países en desarrollo los desechos vuelven al medio ambiente, contaminando ríos enteros y hasta mares. No, bueno, no, bueno, dejen de ponerle enfermedades. En India, por ejemplo, se estima que la mitad de la población no tiene acceso a un baño seguro. ¿Sabes cómo? Me voy a ir bañado por pelotudo. ...de saneamiento generando un montón de enfermedades. Unas 432.000 muertes se producen cada año a raíz de un saneamiento deficiente. Es más, unas 2.000 millones de personas consumen agua contaminada por éxitos. Un tercio de todos los psicólogos del mundo no pueden prestar un servicio básico de higiene. Y eso, por supuesto, repercute directamente en los y las estudiantes. Particularmente en las chicas durante la menstruación. Y ese es el origen de este día. Porque si bien para mí o para vos ir al baño o estar en el baño, si estás ahí en este momento, es algo de todos los días. Para otras personas no lo es. Y es importante ser conscientes y concientizar al respecto y por supuesto agradecer que hoy en día no seguimos cagando. Yo me imagino, amigo, la gente que tiene el... ¿Viste el que cagás parado, amigo? ¿Cómo haces para invocarle y no? Ah, sí, sí. Esos aparecen en el baño de varones de la cancha de boca, amigo. Pero para. No entiendo. ¿Cómo haces para... Amigo, ¿cómo haces para cagar parado y invocarle, boludo? ¿Verdad si no lo invocás? Sí, no sé, no sé. Manchás todos con mierda el borde, los bordes, boludo. Alto asco. Concuerdo con vos, concuerdo con vos. Es como un conflicto porque yo menos puntería tengo para mear y para cagar, boludo, que... Claro. Que no sé, boludo. Sí, claro, claro, te entiendo, te entiendo. Yo no entiendo cómo hacen eso, boludo. No, yo tampoco entiendo cómo la gente caga en eso. No, no, bro. Andar en un barro normal. Mirá, mirá, ¿sabés? La vamos a crecer públicamente a la VQ. Ahí tenés un pedazo de truco de cosenata que dominás. Espera, fija con el culo. Por favor, saquen clip y funada, visto, ¿no? En un huequito en la tierra. Nos reencontramos en el próximo video. Funadísima. Que sí, los invito a dejar un like, un comentario, a suscribirse a este canal. Y por qué no, a activar la campanita para recibir una noticia en la descripción cada vez que suba un nuevo video. Hasta luego y cuiden el agua. Cerrar la canilla mientras se lo van los dientes. Si te lavas las manos, ponete el agua. Me voy a ir yendo. Continúate el stream. Te mando un beso. Antes. Bueno, chau, Dantovich. Te quiero.